Bueno, bueno amigos, aquí ya comenzamos a armar nuestra tienda de campaña o nuestra carpa Armando nuestra carpa nos vamos a conocer las ruinas de Rupak Armando nuestra carpa nos vamos a ver 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 Unas buenas fotos, grabar más videos y conocer Rupak Unas buenas fotos, grabar más videos y conocer Rupak Hace demasiado frío, pero felices, felices, super felices Armando nuestra carpa nos vamos a ver más 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 Armando nuestra carpa nos grabar más nos vamos a ver más la razón la gente tiene bastante eso sí tiene razón aunque me quedo un porciento cansan la mano, cuidado, estoy llamando desde ahí ¿me escuchas o sí? ahorita me escuchas, perfecto que riquiquín he perdido mi guante estamos sobre las nubes mañana a la una ya no vamos a poder ver para caminar chicos la luz se va si valió la pena caerme en la moto vean amigos, qué hermoso, qué hermoso vean más, hace la mano valió la pena una hora y media de caminata a ver viajeros estamos orando padre nuestro los viajeros están desnupridos no sé quién está sentado así te voy a tomar una foto ya mi polo está mojado ¿tu polo va mojado de ti? yo he sudabas buenos días, buenos días ¿cómo están? amaneció están los muchachos con frío pero con sueño nada, con frío y es que han dormido apachurrados a ver, vamos a ver el colchón de nubes como quedó a ver como sale colchón a ver a ver a ver, a ver si se ve o no se ve si, si, si se ve ahí está está flojero, debe levantarse ahí está ahí está ahí está, uy está frío pero se ve bacán ahí está ahí está ahí está ahí está ahí está mira está en el colchón escas ¿no? 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 Está rico el frío Buenos días, buenos días Con esta cara Vean el paisaje A ver si lo amanecí de por acá Ya amaneció, ya va a salir el sol Ya viene por allá Ahí está Bueno amigos, toca el desayuno Ahí está el finish Ahí está la señora, ahí atrás, preparando el desayuno Y vamos a desayunar con esta vista Ahí está, qué rico Vista de dioses Vista de dioses, finish ¿Qué dices? Está muriéndose de frío Ahí está, el caldo sí está, pero Como para los dioses Y vean esa vista Qué churada A ver, vamos a desayunar Ahí está mi cosa Ahí está Ahí estamos ya A ver Métale, métale Dándole gracias al que está arriba Lo importante es que estamos vivos A ver Dele A la menuda está saliendo el sol Acá hasta el caldo Sabe rico, más rico Oye, hasta el diente también Ya está frío Le entró caliente Acá Si hace frío, ¿no? Pero así es todas las temporadas ¿Pica o no pica? Así es Ya comienza el verano Uno no me he echado Con el frío no siento ni que pica Ni nada Ah, rocotín Ah, el sol, el sol, el sol Qué rico Uy, se ha habido bastante gente Bastante carpas Ya nomás Y seguimos Seguimos con la caminata A explorar todo Rupac Y también a tomar unas buenas fotos Más Tanta Y también a escucha Sí Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Y nos vemos en los próximos videos Ven a visitar Rupak, está super hermoso